Una pequeña pausa. De regreso, es que no te lo puedes perder. No, sobre todo si estás buscando arriendo. Pero antes, también recordar a las personas que puedan estar en sintonía que a través de las redes sociales de Arroba Canal TV de Chanchihuahui tú puedes participar por un pack familiar maravilloso para que vivas la experiencia y te conectes con toda la cultura egipcia. Ah, pero claro que sí. ¿Cómo lo olvidas? No lo olvido para nada. Se lo queremos contar a usted, amiga, amigo. Porque tienes que ingresar ahora a nuestra cuenta de Instagram, arroba Canal TVR. Y en la última publicación debes comentar ¿Con quién te gustaría ir a vivir la experiencia de Egipto? Oye, va a estar entretenido, ¿ah? Es espectacular, Cata. Realmente está muy bueno. Vas a vivir, ¿cierto? Ahí vas a ver in situ algunos sarcófagos. Vamos a poder conocer la historia de Egipto, de sus pirámides, del Valle de los Reyes, que son donde están las tumbas, ¿cierto? Las cámaras mortuorias de distintos reyes de Egipto. O sea, emperadores. Realmente es fascinante. Para que vayas a darte una vuelta para allá, ¿querés llevarte el pack familiares? Claramente. Pero lo que tiene que hacer usted para poder llevarse este pack es simplemente ingresar a la última publicación de arroba Canal TVR. Va a estar ahí el video, ¿cierto? La colaboración a través del perfil también de Chan Chihuahui. Y participe, comente con quién quiere ir porque hasta el 30 de agosto va a tener la chance de participar. Así es, porque queda en el Centro X, esto está en el Mall Plaza Los Domínicos. Vas a conocer, bueno, los secretos de la cultura, ¿cierto? Una exhibición que es única, mezcla tecnología con realidad virtual también donde vas a poder ver réplicas exactas de tesoros encontrados en la tumba de Tutankamón. Vas a ver piezas museológicas, ¿no? De los sarcófagos. Bueno, todo eso y mucho más. Si quieres tú ir con más personas, puedes ingresar a Ticket Plus para que puedas comprar tus entradas y te vas a dar una vuelta ahí al Mall Plaza Los Domínicos en Centro X. Y aquí en TBR, en Tu Conexión Matinal, te estamos regalando packs familiares para que vayas porque hasta de este domingo al otro se termina esta exhibición. Es ahora o nunca. Así que aproveche, vaya partiendo inmediatamente, abriendo sus redes sociales para participar en este concurso, para que viva la magia de Egipto en familia, con amigos, con quien tú quieras, Chan Chihuahui, porque te queremos regalonear el día de hoy para que vivas esta experiencia única en nuestro país por lo demás. Comente, única en nuestro país. Comente, comente en el Instagram de Canal TBR y con eso ya está participando. El próximo miércoles damos los ganadores. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Así que usted ya nos escuchó y a la invitación está hecha. Participe, actívese a través de las redes de arroba canal TBR. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa comercial, pero usted vaya derechamente al celular inmediatamente, Chan Chihuahui. Aproveche esta pausa, ingresa al Instagram, concurse y ya estamos de regreso con ustedes con mucho más aquí en Canal TBR. No se muevan. A ver, voy a participar en el próximo video.